¿Surgió por ahí la intención de un festival? Sí, lo comentaba el secretario del ayuntamiento, que en la reunión que tuvieron por ahí con el secretario de turismo, tienen la intención de armar un festival, ojalá y realmente nos tomen en cuenta los prestadores de servicios para participar de lleno en este festival de Ángeles Recavada. Por último, ¿qué es lo que hace falta para que tanto el comercio como el turismo se beneficie aquí en Ángeles Recavada, no solamente esta reunión? Bueno, yo creo que a disposición de todos.